Los siete principios fundamentales de la cruz roja y de la media luna roja representan su esencia y nacieron hace décadas con el firme propósito de mantenerse inalterables en el tiempo. Cada principio es una fuente inagotable de la que extraer ideas y modos de comportamiento. Un refugio al que volver. Por eso hemos creado unas formas caligráficas específicas, para que cada uno exprese toda su dimensión. Humanidad. Grandiosa y armoniosa. Cae, se endereza, florece y protege. El respeto de la vida humana exige la comprensión de su complejidad. Imparcialidad. La L sabe dónde está el punto medio. Neutralidad. La ausencia de adornos y florituras lo dice todo. No se pronuncia. No toma partido. Independencia. Cada letra es autónoma. La palabra entera respira libertad. Voluntariado. Los finales de trazo se convierten en manos abiertas, que se buscan entre sí para sostenerse. Unidad. Las dos Ds se unen de forma natural, fluida. Toda la palabra es una. Universalidad. De norte a sur, de este a oeste. Mismos derechos en todas partes. Mismo derechos en todas partes. Mismo riesetto.